Hola a todos y bienvenidos de otro nuevo video canal, estamos aquí una vez más en uno de estos tutoriales de minecraft ya sabemos que tenemos esta sección en el canal que se llama tutoriales de minecraft y no se porque ya lo dije dos veces, un patito, uy lo voy a lanzar una pocion un patito, ya tiene super velocidad uy un burro este ya es un huevo vale vale ya me dejó de tonterías si estamos aquí de vuelta y en esta ocasión lo que voy a enseñar va a ser a hacer uno de estos faros de resto este automáticos yo antes si había hecho uno, osea personalmente de 4x4 y después aprendí a hacer uno también por méritos propios de 8x8 lo que pasa es que antes los hacía así como cuadrados y tal así que después pues aprendí a hacerlos así como en forma de semicírculo gracias a un youtuber que se llamaba osea que su canal se llama Xtalent así que el mérito no es mío ok ahora tendríamos que hacer esto ya hay que comenzar tendríamos que hacer esto de este 5x5x3 a ver ahorita lo digo 3 a los laterales vale después 5 bueno de hecho esto debería ir por arriba 1,2,3,1,2,3 1,1,1 1,2,3,4 5 1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4,5 y pues así prácticamente debería hacer todo y ya pues ustedes lo pueden hacer de cualquier material solo que a mi me gusta pues hacerlo de esta manera y después rellenarlo porque a ver que así mola vale agosto de día sigo con esto rellenando es que al final siempre tardo más porque siempre me gusta que quede todo estético y a ver que eso es bueno pero que te hace perder tiempo bueno bueno esto es acá es acaso es acaso vale pongo esto por aquí sigo con esto pongo esto por acá pongo esto así vale acá llegaron bolsa es que no hay ningún día en la mañana en el que pueda grabar este de una buena manera sin que me siga interrumpiendo por eso antes no grababa en la mañana claro hasta ahora pongo esto así esto así son los pilares que que son por fuera en los últimos pilares y aquí en medio iría una lámpara de resto una lámpara de resto vale hay otros métodos más complicados en el que pues por ejemplo puedes poner un faro de 3x3 de 4x4 y tal osea la altura pero a ver que este es un tutorial semi básico semi sencillo primero vamos a posicionarnos en una de las paredes yo me voy a posicionar en esta porque es la que hacia afuera pongo esto por aquí pongo aquí 5 pongo aquí 2 pongo aquí 1 y después aquí 1 hacia afuera vale y lo mismo veníamos con nosotros solo que ahorita todavía no lo voy a hacer para que para que no se confunde primero eso así está bien aquí lo pongo en 2 aquí lo pongo en 3 prácticamente este es el 1 2 3 4 1 y 2 vale 1 y 2 2 y este en 4 jajaja esto es otra después pongo esto otra de aquí así como queda 1 este en 2 este en 3 este en 4 este otra es en 1 este en 2 este en 1 este en 2 este en 4 y este hacia afuera en 2 y aquí lo mismo 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 y después pongo esto por aquí 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 lo que tendría que hacer sería poner esto por aquí para conectar pues el mecanismo y tal a gusto de día para que sea bien pongo 3 aquí entonces voy a poner 3 vale después pongo estas 5 aquí esto para conectar este este como se llama un repetidor de redstone con este con este otro vale y que se haga así un tipo este reloj aquí en estos dos en el medio aquí no debo poner nada así que no vayan a poner nada en ninguno de estos vale sigo con esto esto por aquí 3 por aquí 5 por aquí 3 por aquí 5 por aquí 3 vale ok ahora solo pondría esto por aquí aquí abajo tendría que poner una de estas antorchas y después subir esto y poner otra para que de esa manera esto se apague ok y a gusto de noche y todo esto ya tendríamos un faro vale tengo que poner la antorcha de abajo porque si no lo que pasa es es esto aquí me muestro por ejemplo si pongo aquí una antorcha justo aquí arriba y tal si la quito eso es lo que pasa por qué porque bueno porque las repetidoras de reston son prácticamente antorchas de reston así que lo que hacen es que esto lo mantienen encendido por eso tengo que poner una antorcha de esas para que se apague o sea tengo que poner una antorcha de abajo para que el reloj después se apague la de arriba y esto continúe bueno y si les pasa esto lo único que tienen que hacer es desconectar vamos a poner luego este no le di bueno ya es este desconectar el mecanismo y tal y lo puedo poderlo hacer voy a poner esto debajo aquí aquí y no sé por qué necesito otro espacio voy a poner esto bueno y ya así tendría un faro de reston automático que la verdad está bastante guay y que es lo que voy a poner en este mundo para turno porque es lo que dije en el episodio de ayer que justo hoy iba iba a hacer un tutorial para para mostrar cómo se hace uno de estos faros para pues poder ponerlo este o sea ponerlo mientras no grabo allá la fara de cámaras y después que no me preguntaran cómo lo hice lo que pasa es que a ver siento esto bueno este en el estado de problemas a poner el bloque no sé por qué ya después eso ustedes lo pueden tapar y tal y obviamente pues lo pueden hacer a más altura igual no molesta de hecho aquí en esta otra capa podrían hacer lo mismo lo mismo que hice aquí solo no sé aquí arriba para poner aquí la la restonía puedes poner por qué está pasando esto eh pero si va a 40 no tengo ni idea aquí pues podrían poner no eso no va a ser no sé aquí ajá aquí pondrían otra vez una antorcha y aquí va otra y después harían aquí otra vez el mecanismo para que fuera doble y tal y quizás haga uno doble en el mundo patún vale este pues ya ustedes lo tapan lo ponen a más altura como se les pede la regalada vale esto sería todo por el día de hoy y pues nada nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver patito 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 patito